¡Tengan todos ustedes muy buenas tardes! A continuación les presentamos los titulares de Notivision Potosí. ¡Tengan todos ustedes muy buenas tardes! ¡Creación de comunitarios contra la violencia! Escuela Primero de Abril obtiene el primer lugar en la disciplina del fútbol. Se realiza exposición de arte en miniatura en el pabellón de artes. Esto será dos semanas más. La tercera etapa del pacto fiscal con la presencia de 40 comunidades fue en la Asamblea Legislativa. Tráfico y vialidad hace mantenimiento de semáforos y espejos cóncavos en las calles potosinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!